Veneli está en Argentina presentando toda su línea de productos, motos y scooter. Además, con garantía y por supuesto una línea completa de repuestos. Veneli, pura pasión italiana. Bueno, arrancamos un Moré en su salsa. Digamos que hoy Moré visitando a los amigos. Estamos acá en Líder Moto con Marcelo Roldán, ya lo conocen, amigo de la casa y personal. Porque bueno, Bayez no para nunca de trabajar. No para nunca de evolucionar. Estamos ahora con la flamante RS, o sea, es el modelo nuevo que entró. En sí, estéticamente, tiene algunos cambios en las gráficas, en lo que es instrumental. ¿Sabés que me gustaba esto la primera vez que me subí a la moto? Es una moto con aire deportivo. Vos lo mismo, te sentás, aire deportivo. Pero la posición de manejo, si te querés te apilás, si no, no te apilás. Es verdad, es verdad, es verdad. Es difícil de lograr. La posición de los pedalines, la posición del asiento y el ángulo y la altura que tenga el manubro. Fíjate que dentro de todo el manubro no es bajo, es alto. Pero si te querés apilar, podés. Bueno, pero es la tendencia. Fíjate que en otros modelos, en otras marcas, la tendencia ya no está el manillar abajo. Vos fijate que en las motos últimamente hay una tendencia. Yo no sé, si levantaron el diseño en la parte de arriba, el acomodarse en la moto no causa esfuerzo. No, no causa. Y quedás cubierto y quedás apilado. Quedás apilado. Bueno, esta tiene una diferencia importante. Esta tiene la diferencia más importante que tiene. Bueno, es una moto que estábamos trabajando en el servicio programado y ya aprovechamos y mostramos. Es un cambio bastante importante en lo que sería todo lo que sería la gestión de la inyección, que es en una EQ nueva, de EQ Bosch alemana. Última tecnología. Última tecnología. Esto salió el año pasado. Mirá que tiene una leva para trabar la pastilla. Sí, para que no se pueda sacar. Tiene un clame de seguridad. No lo había visto. No lo había visto. Es un cassette. Ah, claro. Lo último que hay. Es lo último que hay. Sí, eso lo conocen. Este se... También en el hilo porque si tenés algo para correr, eso se sacás y pone y cambiás todo. Ah, sí. Esto se puede obviamente remapear. Sí. Este antes tenía, sigue siendo una inyección Motronic. La anterior versión también tenía... Vení, vení, diga. Una inyección Motronic. Este es el filtro de aire y acá está el grupo del bloque de inyección con los sensores. Sí, ¿dónde tiene el filtro de nafta? ¿En el tanque? En el tanque. Dentro del tanque, la bomba de nafta tiene la malla del filtro. Perfecto. Después tenemos el T-Map. El T-Map lo que hace es tomar la presión de aire. De la bomba de inyección y presión de aire. No, no, no. De aire, temperatura, velocidad y eso. Y la computadora se encarga de hacer todo el cálculo para saber qué cantidad de... O sea, el T-Map es el acahuete que le dice todo lo que está pasando para que ande la... Y después los ajustes finos que hace la ECU. Obviamente tenemos el sensor de oxígeno que es la sonda lambda y en base a eso, bueno, hacen la inyección. Ahora, esto está combinado con el sistema de encendido especial de Bajajas, con la tribujea. Sí, 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 sí. La combinación de la electrónica con la alimentación. Está todo ahí. Este casetito que sacamos recién es lo que hace todo, absolutamente todo. Pesa, pesa esto. Tiene una junta acá de goma porque va enchufado con la leva que lo clava. Esto es, digamos, quien administra y resuelve y decide toda la alimentación y encendido del motor. Claro. Completa, según los parámetros que mide. Toda la gestión está acá. Bueno, esto es lindo porque esto es de última tecnología y es lindo mostrarlo. Cierto, sí. Y además, esta moto es la que incorporó el ABS. El ABS que es un ABS de solo un canal. ¿Cuánto vamos de tiempo, producción? ¿Cuánto estamos, más o menos? Yo bueno, me quiero pasar. Si no hacemos una cosa, ¿van tira el freno? Hacemos un ida y vuelta que le doy un consejito y volvemos. Motoplex es el grupo Piaggio en la República Argentina. Guzzi, Aprilia, Piaggio y Vespa con la garantía y el respaldo de la gran casa italiana. El Aion Moto. El lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto. Bueno, freno. Freno. ¿Te gusta la ABS? La ABS yo lo tengo acá. Claro. Como todos los viejos. Es una vieja de discusión. Yo lo tengo acá. Todos tenemos ABS. Sí. Pero bueno. Bueno. Eso obviamente es una ayuda. Muchos preguntan por qué un canal y en la rueda delantera. Lógicamente en la rueda delantera porque la B, si la rueda patina, nos quedamos sin dirección si la rueda patina. Entonces por eso, por un tema de seguridad, está puesto adelante. Un bloqueo adelante. Un bloqueo no hay dirección. O sea, la rueda bloqueada adelante no tenemos cómo correr. Hay dos cosas que te hacen caer. Tope final de la suspensión delantera, que haga tope, anda la goma, te caíste. Y bloqueo del freno, o sea, la rueda quieta, pin, te caíste. Bueno, un reflejo bien entrenado es... No quiere decir que Marcelo y yo seamos viejos con esto que estamos diciendo que no entendemos el ABS, pero nos criamos toda la vida con motos que no tenían ABS. Y entonces a veces cuesta cuando empieza a venir ligero y frenar y que se escapa un poco más. Bueno, a nosotros nos cuesta. Nada más que eso. Aclaro porque dicen después son los viejos. No es así. Bueno, ¿cómo está puesto el ABS? Bueno, el ABS está compuesto por, lógicamente, una bomba donde controla la presión. Pero para saber eso, lógicamente, tiene una computadora, que es lo que se ve aquí abajo. Esta es la ficha de conexión. Hay una computadora que es independiente de la computadora electrónica que tiene para gestionar la inyección. Es una computadora aparte. En las ruedas hay sensores donde detecta si hay diferencia de velocidad en las ruedas. Y ahí es donde la computadora interpreta si está patinando o si está deslizando o lo que está haciendo. Y libera. Lo que hace en realidad, básicamente, es liberar la presión. Si yo por un reflejo aprieto, me controla la presión que es lo que yo por reflejo por ahí no puedo controlar. Es un asistente de frenar. Es un asistente. Claro que si yo me paso de presión en la palanca. Y empieza a patinar. Libera esa presión. La computadora sabe en qué momento. Y bueno, no se ven a acostumbrar a eso. Y sí. No se ven a acostumbrar. También esta moto mantiene el mismo cuadro con la estructura del anterior, balancín, todo. Sí, eso sí. Todo el resto es igual. Ya sea suspensiones, el cuadro. Y decime, en velocidad final, por supuesto que el carenado ayuda, pero la alimentación con la inyección también ayuda. ¿Hay diferencia con la moto carburador? Sí, hay diferencia. De hecho, la electrónica en la moto está justamente para sacar el provecho de la parte mecánica. Hay diferencia. Este motor es el mismo motor que el NS200. ¿Mismo cruce, compresión, todo? Todo igual. Sin embargo, la inyección acá lo que logró es sacarle un caballo más, un HP más al mismo motor. ¿Y la curva de utilización? Varía. Varía, varía. O sea, tiene un HP más de potencia y también, obviamente, la curva de torque varía. La curva del par se fue un chiquito arriba, todo parejito. Todo parejito. Es que eso no se puede hacer con otra cosa que lo hacíamos en el electrónico. No se puede. No se puede. De hecho, si mirás, ahora no se ve acá, pero el cuerpo de mariposa, el diámetro que tiene con un carburador... Imposible que no respire. Es imposible. Bueno, Marcelito, gracias por recibirnos y mostrarnos estas novedades. Muy importante esto, última generación. Esto, por supuesto, que usted lo tiene que saber. Y te vamos a seguir visitando porque hay muchas novedades de Bayac. ¿Viste que vienen novedades? Se vienen. Un cilindro un poco más grande. Se vienen unos... Sí. Tres o cuatro modelitos. Y entonces te vamos a requerir para que podamos tener una moto. Sí, vos sabés que acá sos bienvenido. Y después nos llevamos un motor y lo destripamos todo allá en el taller también. Bueno, podíamos destripar acá un día. Sí, un día te podías venir. Si hay alguna pasta flor, una mate, algo. Tenemos mate, tenemos café, tenemos... Lo tenemos a Gustavo. Lo tenemos a Gustavo. Sí, sí. Podríamos hacer eso. No se vaya. O sí, llegamos al final del programa. Es el final. Nos vemos el próximo fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!